Muchacha enamorada Muchacha enamorada Si te has quedado sola Pero se tuvo que marchar No lo puedes evitar Y te sientes sola 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 mi amor Él ha amargado tu vida Pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma Porque a nadie lo puede contar Es secreto que guarda la luna Que ya eres mujer Es secreto que guarda la luna Que ya eres mujer Baila con Iberia Muchacha enamorada Si te no te sientas sola 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 mi amor Muchacha enamorada Si te no te sientas sola 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 Tu lucero nacerá Si tú te acompañaras No te sientas sola 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 Él bozará la tristeza Del amor que nunca pudo ser Pero siguen buscando un regreso Y a la noche poderlo contar El secreto que guarda la luna Que ya eres mujer El secreto que guarda la luna Que ya eres mujer Ella se ha quedado sola, triste, enamorada Él no sabía que ella estaba enamorada Se fue y lo dejó Muchacha enamorada, si te has quedado sola, sola Él se tuvo que marchar, no lo puede hacer quitar Y te sientes sola, sola Sola, mi amor Muchacha enamorada, si te has quedado sola Sola, sola Él se tuvo que marchar, no lo puedes evitar Y te sientes sola, sola Sola, mi amor Él ha amargado tu vida, pocos días viviste con él Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie lo puedes contar El secreto que guarda la luna que ya eres mejor El secreto que guarda la luna que ya eres mejor ¡Vive! Ardiva las palmas Avergamos con las muchachas enamoradas ¡Palmas! Avergamos con las muchachas enamoradas Y el triste no te sientes sola, sola Avergamos con las muchachas enamoradas Si triste no te sientas sola, sola Tu luz se nacerá, si triste acompañará No te sientas sola, sola Sola mi amor Él gozará la tristeza del amor que nunca pudo ser Pero sigue buscando regreso y a la noche poderlo contar El secreto que guarda en la luna que ya eres tú El secreto que guarda en la luna que ya eres tú Para el sello cómodo, con todo corazón, Grupo Iberia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!